Escuchame una cosa. ¿Qué? No te salvas el timbre, abuelo. La próxima. Espero. Elón, Elías quedándote dormido en todos lados. Si no, todo vino se abrió. En vez de vino, ponía un chueco. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Me encontré a tu hermana y me retó. Dile que no joda. No, bueno, pero me encaró así, medio mala onda. ¿Esa hiena barata te encara con mala onda? Oíme una cosa, sí que hay que pegarle y yo te apoyo, ¿eh? Bueno, bueno, paren, paren. No armen bardo porque su casa también tiene derecho. Su casa. ¡Esa! ¡Esa! Presta atención, ¿qué estás perdiendo? ¿Querés que te sirva unos niches? No, gracias. Ya estuvimos picando algo. ¿Picando algo? Sí. Arrasaron con todo. Eh, nos fuimos nosotros, papá. Fue Andy y Tuca, que son los muertos de hambre, si están en el cuarto. Bueno, eh, con permiso yo los tengo que dejar, sí. Muchas gracias por todo. Que pasen buenas noches. ¿Gracias por qué? Si no te di nada. Por la hospitalidad, por todos los brindados. Bueno, bueno, bueno. Yo te abro, Augusto. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Qué haces? ¿Vos la despejó? Ay, pero qué gracioso. ¿Ustedes qué le hicieron a ese chico tan amoroso que estaba con Gaby? Nada, si ni lo vimos. Entonces, ¿por qué se fue tan asustado? No sé, preguntarle a tu hija que estaba tratando de... Buen día, señora Patricia. ¿Cómo estás? Acá estás, señor. ¿Qué es esto? Desayuno. Un tipo continental. ¿Qué es esto? ¿Quién trajo todas estas cosas adentro de mi casa? ¿Qué te pasa? ¿Te querés taponar todas las arterias? De verdad, porque si te querés morir, abrimos las puertas del balcón y te arrojas. Pero yo no voy a estar cuidando a una persona que es un niño. Vos dejá de comer budín porque te juro que te mato. Y vos, te digo la verdad, lo real es que yo a él lo admiro muchísimo como profesional. Que esa nunca tuve la oportunidad de decírtelo. Que vos te metas en mi casa. Que metas todo esto adentro de mi cocina. Y lo pongas en la mesa de mi comedor. Me parece un poco... Que me hace mal, me desilusiona. Yo solo hice lo que me pidió el señor. Traje todo lo que me pidió. Me preparé el desayuno como le preparé. No, me voló. Vamos a tranquilo, mi amor. Yo le dije a Cuarto, yo soy el responsable. Traga todo esto, el desayuno, para que vos no trabajes. Estuve mal. La verdad, estuviste pésimo. ¡Pésimo! No, 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 cubanito, no. Salí de acá. Salí de acá porque te juro que te mato. No, señor, deféndeme, señor. Deféndeme. Walter, es la persona que conoces. No lo necesito. No lo necesito tanto. En la oficina como acá. Está claro, digamos, el desayuno lo puede preparar cualquiera. En cambio, él es una persona tan inteligente. ¿Quién lleva nuestras agendas? ¿Quién lleva nuestra vida en sus manos? Él. Ahí tengo. Hay otro. Pero a la oficina, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡No! Le montamos que está en el piso. Hola. Hola, papi. Quería saber cómo estabas y cómo habías pasado la noche. Bien, muy lindo. Dormí muy bien en el cuarto. Chiquitito, muy especial, pero con mucho amor en el cuarto. Ay, qué bueno, papá. O sea que te está atendiendo bien. Sí, acá está muy bien. Me puse una estufita eléctrica. No entiendo. ¿No durmieron juntos con Patricia? No, no. Me quiere. ¿Viste cómo se sacrifica ella para cuidarme a mí? Pero no entiendo. ¿Por qué te tuvo que poner una estufa eléctrica? Por favor, cualquier cosa me llamás, ¿eh? Me avisás. Gracias, mi amor, hijita. Estoy muy, muy bien, pero muy bien acá. ¿Dónde voy a estar mejor que con la mujer que me hace feliz? Bueno, papá, está bien. Esperá, esperá, esperá. No me cortes. Te quiero decir que, viste que con todo este delirio de ayer... Uy, ¿vos también me vas a dar un sermón ahora? No, no. Te quiero decir que algo saqué de esa reunión ahí. Haberlo visto a Golter. Gotzer, papá, Gotzer. ¿Te dijo algo si va a trabajar en la empresa? ¿Vos le sacaste el tema? No, papá, ¿para qué le voy a tocar el tema? Si las 22 veces que se lo propusiste te dijo que no. Olvidate de Gotzer, viejo. No, hija, no hay otro como él. Tu padre sabe lo que hizo. ¿Te crees que tu padre armó todo ese imperio sin saberlo? No lo sabe perfectamente. Bueno, papá, escúchame, te tengo que dejar. Dale, cualquier cosa me llamás. Me llamás, ¿eh? Dale, te mando un besito. Chacho, chacho. Mimiendo solo, una estufa, la... Bueno. ¿Por qué te hagas, Santita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás cagando? ¿Yo? ¿Cagando con qué? Con todo. ¿A vos te parece que yo trabajo todo el día? Vengo a mi casa y quiero estar relajado, quiero estar tranquilo. Y siempre hay algo distinto. O está Gotzer, que no sé qué hace todo el tiempo acá adentro. O tu viejo, que viene a hincharme la bola. O viene Guillermo, que también trae a la Quiñones y a toda la promoción del 89. Ahora sí que se pudrió todo, señora, ¿eh? No, explotó el lavallopa. Ay, qué susto, mujer, pensé que había pasado otra cosa. Bueno, lo llamamos al técnico, dale. ¿Qué le pasa, señora? ¿Anda bien? Sí, por, más o menos. No, sí, más o menos, porque la veo así como blanca, así como pálida, como desencajada. Me mira con cara de loca, no sé. Todo bien, todo bien. Yo lo que te digo, me parece que llegó el momento que tenemos que hablar seriamente con Andy. Pero igualmente yo creo que tenemos que tener cuidado, hay que tratarlo con delicadeza, porque si no se va a enojar. Bueno, precisamente entonces por eso te pido, con delicadeza no hables, déjame hablar a mí. Claro, porque a vos te escucha tanto, te respeta tanto, por favor. ¿Qué pasa? ¿Estás molesto por la afinidad que existe entre el hijo balón y la madre amorosa? ¡Hola, Andy, tesoro! ¿Cómo estás, mi amor? Mirá, queremos papi y yo hablar con vos. Sí, no sé por qué vuelo que me están a punto de empezar a hinchar las pelotas, y no sería justo. No, no, no sería justo que vos sigas viviendo con nosotros y nosotros te alimentemos por el resto de tu vida. Eso es lo que nos gusta. No, no, pero por favor, ¿qué mal le vas a decir eso? Yo te pido algo, vos. Yo te pido algo, desde los 30 años que no me das un peso, ¿eh? Por favor, les pido, chicos, caramba, caramba. Bueno, ¿qué? ¿Me permitís que le diga algo? Mirá, yo creo que vos tenés que trabajar con Macán, porque tenés que hacer algo en tu vida, tenés que hacer algo importante el resto de tu vida. ¿Qué importante es trabajar con Macán? ¿Es importante? Sí, es importante, importante, importante. Algo como tener un trabajo, importante. Tener un sueldo, importante. Tener un auto, importante. Un departamento, importante. Tener una vida, importante, hijo. A ver si entiendo bien, o sea, ustedes antes de dormirse se miran a ustedes antes de apagar los veladores y dicen, a ver con qué le vamos a hinchar las pelotas mañana a nuestro hijo. O sea, que si, que si el nieto, que si me gusta Loli, Vero, que si soy puto, pero, pero córtenla, viejo. Mirá, yo lo único que te digo, que si vos no vas a trabajar con Clemente Falsini, vos te vas de esta casa. Ah, no, te fuiste a Carapachay ahora. ¿Cómo es Carapachay? Perdón, perdón, perdón. ¿Vos me estás amenazando a mí con echarme? No, yo no te estoy amenazando. ¿Sí? Lo único que te digo, que tenés que ir a trabajar a lo de Clemente así, te creás un futuro. ¿Están amenazando con echarme? No, no te estamos amenazando con echarte, hijo. Es una pequeña advertencia. Es como una manera de decirte las cosas que se hacen difíciles. Es una manera muy fea de decirme las cosas. O sea, que si yo, si yo no rompo con mis principios, yo me tengo que ir acá a esta casa. No, 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 te vuelvo a repetir. Andá con Clemente porque te tenés que crear un futuro, viejo. ¿Qué te pasa? Papá. Sí, sí, no soy sordo. No, claro. Bueno, no sos sordo. Sos vago nomás. Claro. ¿Ahora sí, vos a esta hora no deberías estar en la escuela? No, tengo que entrar más tarde. ¿Puedo hablar con vos? ¿Ahora? Ahora. Perfecto. Entonces, acá está lo prometido. Muy bien. No. Givente, mirá, con todo lo que vos tenés para guardar y yo para decir, acá te faltan por lo menos los ceros, mi amor. Yo pienso que acá hay muchos más ceros de lo que vos ganaste en tu mugrosa carrera. Así que no me hagas enojar porque me puedo arrepentir. Otra cosa que te quiero decir, no me vuelvas a llamar nunca más en la vida a la oficina. Ni vuelvas a aparecer por ahí. Y mucho menos, vuelvas a decirme, Jimenita. Pero, señor, vos sabés que yo no te entiendo. ¿Por qué alguien que es tan brillante como vos, una tipa tan inteligente, es que has logrado modificar tu vida de la manera que la has modificado? ¿Por qué no te sentís orgullosa de ese lugar de ocultar tu identidad? Lo que me da orgullo a mí o no es un tema mío. No, no tengo que conversar con vos, no me interesa lo que pensás al respecto. Lo único que te tiene que importar es que nadie, 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 nadie en el mundo sepa mi verdadera identidad. No, no te entiendo. Yo no estoy en esta vida porque sí. Yo no me volví flaca porque sí. Yo tengo un objetivo, que es vengarme de todos mis compañeros del secundario que me hicieron la vida imposible y me humillaron sin parar. De hecho ya cayó el primero, que es Guillermo Almada. ¿Quién le sigue? Vos. Si me seguís molestando, vos. Bueno, no sé, no lo viste y no lo podés entender, pero si le tiraba mil pies por minuto yo no lo puedo entender. Hasta, hasta Panther se le quería tirar encima del amigo este de Vero. Y bueno, loco, mirá lo positivo, va a ganar buenas propinas. ¿Qué positivo? ¿Qué me estás jodiendo? Estuve toda la noche ahí pintado. ¿Y? ¿Quién te mandó quedarte? ¿Que sos masoquista? No, no soy masoquista, pero nada, quería cuidarla, nada más. Cuidarla, sí, cuidarla, sí. No vas a llegar a ningún lado a cuidarla de guardabosques. No, si vos te pones en posesivo, no tenés ninguna chance. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Sabés qué hace algo? Hablá con Vero y decirle que le dé a su amiguito a este Panther que no la contraté. Ya la contrató. Que la despida, entonces. ¿Vos te estás escuchando? ¿Vos te estás escuchando? ¿Qué estás diciendo? Sí, me estoy escuchando, me estoy escuchando, obvio. ¿Sabés qué? Me da miedo que se le tiren mil pibes por minuto, eso me da miedo. No puedo estar todas las noches ahí como un cuida. ¿No puedo? ¿Vos te escuchás? ¿Qué tenés en la cabeza? O sea, ¿qué te pasa vos? O sea, ¿sabés qué? Si vos te pones así, ¿sabés lo que estás haciendo? El que se caga sos vos, loco. Y te digo una cosa, menos mal que vos te das cuenta que no podés estar en guardabosques todas las noches porque te estoy a punto de aplicar el primer correctivo, loco. ¿Qué tiene que ver? O sea, ustedes me recagaron con el laburo este que le consiguieron. Me recontra cagaron. ¿Ah, sí? ¿Te cagamos? Sí, me terminé de cagaron. ¿Sabés qué? El único que se caga acá sos vos. Y que te digo una cosa, si te ponés así en guardabosques, estás poniendo el culo así para que te den un boleo, ¿entendés? Así te lo digo. Sí, sí. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Encerrarla en una cueva? ¿Encadenarla del tobillo? ¿Qué es lo que vas a hacer? A emboludearme, está bien, tranquilo. No te estoy emboludeando, te dices, te tengo que enseñar. A ver, ¿qué me tenés que enseñar? ¿Qué te tengo que enseñar? Lo mejor que te puede pasar, chaboncito, es que cuando te ven con una mina linda, digan, ¿cómo hizo ese maestro para levantarse acá? Eso quiere decir que vos vas a estar en la posición de seducir a la mina. De lo contrario, si te pones así con esa cabecita que tenés ahora, ¿qué haces? O sea, estás permitiendo que venga cualquier boludo y con un chamuyo barato te la usurpe. Y te lo dice alguien, por experiencia, que estuvo muchas veces en el lugar de usurpar con el chamuyo barato. Ah, sí, que tenés que tener un poquito más de confianza en vos mismo, mamá. Sí. Ok, está por llegar. ¡Ah! No, 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 chicas, por favor, traten de comportarse como dos mujeres grandes, decentes y coherentes. Bueno, no exageres, tampoco somos tan brutas nosotras dos. Aparte, decime cuándo te hicimos quedar mal. No, mirá, no me saques ese tema, porque tengo una lista larguísima así para pasarte. A vos, sobre todo. No, chicas, no, 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 no. No lo están haciendo. No, queremos hacer algo que no están haciendo. Vamos a hacer eso. Salgan por la ventana, entonces. Bueno, ok, 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 ¿eh? Ok, las estoy vigilando. ¿Pablito, sos vos? ¿Qué pasa? Pablo. Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Mal, mal. Qué raro, vos quejándote de todo. A ver que estás con gente todavía. No, son mis primas. Ay, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, qué lindo que estás. con un poco de centro. Hola, soy Andrea Marcela. Mucho gusto. Un placer conocerte de verdad. Ellas son mis primas de adrogués. Creo que te hablé varias veces de ellas. ¿Recordás, no? No, pero es mi horario, es mi sesión. Ah, mi horario, mi sesión, mi ego, mi yo, mi tiempo, antepuesto, ante todo, ¿no? Bueno, vemos que tenemos una sesión difícil. Tráete tu sillita esa, sentate acá al lado mío. ¿Sabés para qué? Le dije que vengan y ellas amablemente aceptaron. Vení bien cerquita, no tengas miedo. Bueno, ¿no sabés? No, 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 no sé, no sé. Ese es un problema que tenemos. Nunca sabemos nada, ni nos damos cuenta de nada. Las hice venir para que compartas, para que intentes compartir, ¿no? Sociabilizar con personas normales, ¿no? Fuera del mundo, de la estrella única que sos vos, ahí en el costado del firmamento, y puedas conversar con gente normal, que va al supermercado, que se limpia la nariz, que hace caca, como todo el mundo. Yo también hago caca, ¿no? Bueno, las intimidades, las intimidades, vamos afuera, igual, no hace falta. Mirá, guá, te vas a tener que poner las pilas, ¿entendés? Porque te noto como muy desganada, o sea, esto es día a día, ¿me equivoco? Día a día, sí, buen día. Buen día. Y los zapatos. Ay, gracias. ¿Patricia está? No, no está. Tengo unas carpetas para vos, Guillermo. No, las carpetas van a tener que esperar. ¿Pablo está? Sí, está. ¿Pasa algo? O sea, todo bien, yo te contesto las preguntas, pero tampoco soy tu secretaria, ¿viste? Qué abuso, qué abuso bastante. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿A gusto? Sí. Eh, ¿no querés desayunar? Porque yo todavía no desayuné. Ah, acabo de tomar la leche con churros. Ah, ay, re pesado. No, pero me gusta. ¿Qué? ¿Tenés un pelo? Ah. Ah, sí, rubio. Eh, qué loco lo que nos pasó ayer, ¿no? Como muy zarpado, como, no sé, nos reinterrumpieron. Igual, antes la estábamos pasando súper bien, ¿no te parece? Bah, yo me sentí súper conectada, no sé vos. Sí, sí. Sí, ok. Me hubiese gustado, no sé, que no nos interrumpiera tanta gente. Total, total, res ubicados. Igual, pará. Tengo una buena noticia. ¿Qué, mataste a tu familia? No, 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 no. No, la buena noticia es que le pedí a una amiga mía de la Facu, que tiene un deptón, que vivió sola ella, si no me prestaba su deptón, para que, bueno, podamos continuar lo que estábamos haciendo. ¿Para cuándo? Hoy. Me encanta. ¿Sí? Sí, pero no puedo, no puedo esta noche. Ay, qué pena. Bueno, pero otro día se lo pedí, si es muy amiga. Tú ya te lo tiene que dar. Sí. Estás muy bien hoy. Gracias. ¿Quieren preguntarle algo, comentarle algo? Comentarle que está más gordo en persona de lo que yo me imaginaba. Tenía toda la razón. Y sabés que también, Vicky, cuando habla, tiene la voz como más aguda, no, 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 no. Sí, cuando cambia. No, 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 ahí lo hizo. No tiene nada que ver que esté nominando de mí. No, no, no. ¿Quién está buscando la aprobación constante, Paquito? ¿Sos vos o soy yo? Mirá, hace. Hay unas medialunas que trajimos de la panadería de mamá, me encantaría que las pruebes. Y si no tengo unas galletitas con queso corazón también. ¿Te querés? No, gracias. Ay, no, no. Dice que no. Y dice que no antes de darse la posibilidad de pensar siquiera en un sitio. Es un negador. Es un negador. Es un negador. Ella te lo dijo. Qué lástima. Sin secundario, ¿eh? Sin secundario y te saca la fecha al instante. ¿Por qué haces esto, Pablo? ¿Por qué? Porque estoy a dieta, ¿no? Viste que me dijo que estoy gordo. Bueno, perdón. Como estás gordo, listo. Ya está. El drama de la vida. Él está dieta, todo el mundo tiene que estar. ¿Sabés qué? Llévatelas. Nadie más en el mundo va a comer una soda y una. Está dieta. Ok. Interpones el yo y el ego ante todo. Te das cuenta, ¿no? Sí, sí, cómo funciona. Intentamos una conversación un poco más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Absolutamente. Bueno, escúchame, ¿es verdad que las letras de tus canciones las escribía tu vieja? ¿Eh? ¿Qué? ¿Mi mamá? Sí. No, nada que ver. No, Paquito, escúchame. El viento sopla fuerte. Esa la escribieron porque vos debutaste en Géselo. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡La bendita! ¡No te ofendas, criatura! El pueblo quiere saber. Claro, no. ¿Vas a hablar o vas a seguir escondiendo la cabeza como el avestruz? Yo decirte que ya dejé todo mi trabajo en mano de mi equipo, así que no voy a arruinarle trabajo a nadie. Para mí esta empresa es algo muy importante todavía. Así que cualquier cosa que necesites, te referís a ellos. ¿Te vas? Sí, me voy. Esta noche. Esto no da para más. Tengo un amigo que vi en San Pablo. Bueno, me ofrecí un trabajo allá que me cierra por todos lados. Tutupón, tutulecado. Ajá. Qué picardía, ¿no? Que todo termine así. Qué tupe que tenés. O sea, picardía como concepto. Yo usaría lástima. Ah, en realidad vos me causas lástima. ¿Sí? Bueno, al menos yo zafo que me acuses de otra cosa rara. ¿Qué vas a llamar? ¿A la profesora de matemáticas porque un par de veces le toqué el culo? No, Poli, no. De lo único que yo te podría acusar a vos en esta vida es de pobre tipo. Bueno, terminala, ¿eh? Terminala con la agresión, ¿eh? Ya tenés un trabajo que te gusta, tú estupento, tú legal, ¿eh? Tus nalguitas ya no van a estar tristes. Ahora la vida te sonríe. Estoy lejos todavía de que la vida me sonríe. Eso es culpa tuya, ¿eh? Porque vos te lo buscaste. Tenés razón. Yo me lo busqué. Yo me busqué un hermano. Yo me busqué un hermano y durante mucho tiempo yo me... Yo me creí que vos podías ser mi hermano. Mirá, yo sigo manteniendo los mismos códigos, ¿eh? Tenés razón. Yo dejé de mantenerlos, ¿sí? Es mi culpa. Esperá, esperá. ¿Vos decís que con esto no hay vuelta atrás? Mirá, Poli, está difícil. Está... ¿Vos qué querés? ¿Golpearme o darme un beso? No, estúpido. Estás mucho más cerca del golpe, en realidad. Pero como parece que no lo terminás de entender, te lo voy a repetir una última vez. Cuídate de Patricia, porque esa mina te va a terminar la vida. Siempre la misma cantinela. Siempre el disco rayado, todo el tiempo terminada, ¿eh? Somos grandes, cada uno sabe cuidarse. No, pero vos tenés algo mucho más importante que cuidar que vos mismo. Que es tu familia, los pocos que te quedan, Loli, Martín. Y esa mina es una bruja. ¿Es eso? ¿Por qué no le pedís a la bruja que te preste la escoba? Así va a restar tanta paranoia. Te vas a ver así. Disfrutá, lo compraste una zumba, ¿eh? Querido, escúchame una cosita. A ver si me chequeás que me enjunje que le estás poniendo a la perra de la comida esta, porque la verdad es que está con unos gases, un asco, sinceramente. Si se hace cara tranquilita, la que no pasa nada, le da como... Mirá vos. Sí. No, me parece que el que mirás sos vos. Ah, sí, no, porque quería ver si estaba María Laura. Ah, mirá. No, está durmiendo, porque la señora le da la pata suelta como hasta el lado. Mirá. Justo. Justo, justo. Justo estaba acá. Sí, le llenó la perra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Eh, Kerta, ¿no me planchas el vestido, ves? ¿Cuál? Son todos bellos, señores, todos. El que está... el que está ahí arriba en mi cama. Bueno, sigo yendo. Dale. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Sí. Che, medio raro lo de anoche, ¿no? Medio si lo mirás con un solo ojo. Sí. A mí fue rarísimo, o sea, entre el corito de la Quiñones, tu viejo. Así se tomó, rica. No, no se tomó nada, pobre. No, no se tomó nada. Él tenía pensado hacer una cosa que no le salió bien. Ni da por éter a cuente. Disculpa que quisimos quedar anoche. No, si yo quería. No, no, yo me quedé porque... No, o sea, vos me invitás, yo me quedo. No, eso es así. Si vos me invitás, yo me quedo. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, eh... Nada, te quería decir, sí, no, porque me estoy llevando a la perra. Te quería decir, este, vino Martín. Vino Martín, sí, sí, hablamos con Martín un poquito. ¿Pasó algo? No, 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 todo bien, nada, tranquila. ¿Le hice algo? ¿Está enojado conmigo? ¿Vos? Ah, no, no, no. ¿Tenés nada que ver? No, 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 no. Bien, bien. Simplemente vino, viste, a que le dé consejos, porque le gusta que yo le dé consejos. Mi amor. Como amigo, viste, y nada, siempre, por supuesto, de tu lado, ¿no? O sea, cosas que yo le doy para adelante y estoy seguro que siempre que vos vas a estar de acuerdo, ¿no? Sí, ¿no? De tu lado, digamos. De mi lado. No estoy muy acostumbrada a que eso suceda. Ah, no, no, ¿por qué? Porque no, no estoy acostumbrada. ¿Qué pasó? No, nada, no. ¿A quién tengo que moler a golpes? No, a nadie. A nadie. ¿A Bon Jovi tengo que moler a golpes? No, a nadie, Andrés, la verdad que me da un poco de vergüenza, pero te quiero pedir un favor. Ah, ¿vas a empezar a romper de nuevo el ADN? O sea... No, aparte de eso. Aparte. Aparte de eso. ¿Otra cosa más? Sí, otra cosa más. Nada, mi viejo está rompiéndome los quinotos como para que... ver la posibilidad de que vos labures en la empresa. Ya sé, ya sé, un delivio, ya sé. Ya sé. Sí. Sí, ya sé, no, ya está, ya se lo dije 400 millones de veces, pero por ahí si vos... ¿Cómo me tiene los huevos con eso? Me imagino, me imagino, pero por ahí si vos fueras a visitarlo un ratito, a charlar con vos, le gusta charlar con vos, qué sé yo, ¿te parece? Sí, me re parece, o sea, me muero de ganas, no sé. ¿Qué tal algo? No, a ver, ¿vos qué tenés vos? ¿La varita mágica te dieron de nacimiento vos? ¿Por qué? Y vos tenés el poder de hacerme hacer cualquier cosa. No. Ah, es impresionante. No, ¿en serio? Impresionante, es la cosa de loco. Eh, bueno, tomá. ¿Qué es eso? Te agradezco mucho. ¿Qué es eso? Es la dirección donde está parando mi viejo, es la casa donde vive con su esposa. Ah, o sea, ¿querés que vaya? Sí, tenés ganas, Andrés, si tenés ganas. ¿No muero? No, 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 no sabés, no, estoy desesperado por ir a mí. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, buenísimo. ¿Te vas? Sí. ¿Estás bien vos? Sí. No dormí muy bien anoche. Gracias. Cuídate. Bueno. Chao. 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 Chao.